Bienvenidos a un nuevo programa de La Mesa Chica. Seguimos hablando con los centros vecinales. En esta oportunidad nos visitan referentes de Barrio Armada Nacional y Barrio Juan Pablo II en Colonia Carolla. Ya hablamos, son barrios muy distintos. Tienen cada uno su realidad y aquí están las representantes para contarnos en lo que pasa en cada sector. La Mesa Chica a través de las redes sociales, aparecemos en Facebook, en Twitter, como Canal Cop, todo junto y con la doble O, allí nos pueden encontrar. Y si no se meten en la página de Canal Cop y allí pueden dejar lo que quieran. Saludamos a nuestras invitadas. Está la señora Alicia Domínguez, que es presidenta del Centro Vecinal de Barrio Armada Nacional. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Y está la señora Marcela Godoy, secretaria en este caso del Centro Vecinal Juan Pablo II. ¿Cómo estás? Bien, Nicolás. Buenas tardes y gracias por invitarnos. Bueno, gracias a ustedes por venir. ¿Se conocían de antes? Sí, nos conocemos. Nos conocemos de toda la vida prácticamente, del viejo y conocido barrio norte de Jesús María. Barrio norte. Pero sí, nos conocemos desde mucho tiempo. Si tuvieras así, sin pensarlo demasiado, decir cómo está el barrio, cómo está tu barrio, cómo está Barrio Armada. Barrio Armada es un tradicional sector de Jesús María y contamos con todos los servicios. O sea, lo que está haciendo el Centro Vecinal generalmente todo el tiempo, todos los lunes y todos los miércoles, es tratar de que el vecino se llegue a la sede, participe de los eventos, participe de los talleres, de las charlas, de los cursos que se dictan en el mismo. Usted tiene sede propia también ahí. Sí, tenemos sede propia. ¿Los vecinos van, participan? Sí, pero es poca la participación, o sea, o nuestras expectativas son mucho mayores. ¿En tu caso, si tuvieras que definir tu barrio? Lo definiría como un sector que tiene mucho empuje, muchas ganas de crecer, que permanentemente se está actualizando, está en algún proyecto. En este momento estamos trabajando en la construcción de nuestras sedes. Ah, bien. Que ha sido un proyecto desde que se originó el barrio, necesitábamos nuestras sedes. Y bueno, en eso estamos y se está logrando el objetivo principal. Es un sector chiquitito, pero se han organizado, digo, no es tan grande el barrio. No, como grande no somos grandes en cuestión de dimensiones. El barrio tiene 48 lotes, Y dentro de ellos viven aproximadamente 35 familias. 35 familias. 35 familias, que son las que componen el barrio. Está muy circunscripto a 4 o 5 cuadras. Claro. Que surge el barrio por una cuestión de papeles, digamos. Era un consorcio de una empresa anterior y no se lograban las escrituras. Entonces, bueno, surgió como propuesta desde el municipio de Corlin y Carolla el que nos armáramos como centro vecinal. Y realmente nos dio muchos resultados porque, por supuesto, tras la lucha que permanentemente hay para lograr las cosas, bueno, hoy todos tenemos nuestra escritura. Somos terceros o cuartos dueños, algunos de los terrenos, pero todos tenemos nuestra escritura. En los papeles en orden. Exacto. Bueno, ¿hace cuánto que estás en el barrio Armada? ¿Hace mucho tiempo que estás ahí? Sí, hace muchos años. Es ya mi lugar habitual. Sí, sí, sí. Tu ambiente natural. Sí, sí. ¿Y en el centro vecinal? En el centro vecinal hace 17, 18 años. Sí, sos prácticamente la impulsora de toda la movida del centro vecinal. Y todos los lunes y todos los miércoles, te repito, se abre el centro vecinal para los vecinos. ¿Es cierto que no te dejan ir de la presidencia? Así dicen, así dicen. No, me han contado buena fuente. Yo dije, basta, basta, pero así es. Hemos conformado un grupo de personas que en realidad ya somos amigas. La mayoría somos mujeres. Siempre participa un señor, un vecino también, como en el caso de Marcelo, que estuvo mucho tiempo con nosotros. Ahora se dedica más a lo suyo, digamos, y está haciendo unas diplomaturas, que es compañero mío también de estudio, de las diplomaturas que da el municipio, junto con Marcela también, somos compañeritas, hacemos todas esas diplomaturas. Y ahora está participando otro vecino de la vicepresidenta, es un señor Fassi que se acercó a la sede también y se acercó a ponerse a disposición del grupo de señoras, digamos, que la conformamos para colaborar en lo que fuera posible. En tu barrio, ¿participan la gente o no? Sí, creo que uno siempre tiene más expectativas de que participen un poco más, porque lo que uno hace, lo hace por el bien de todo el barrio. Pero cuando necesitamos que participen en realidad y se comprometan con el barrio, sucede. Nos pasó, por ejemplo, cuando hicimos la loza de una parte de la sede y buscábamos gente y quién va a venir y quién nos va a ayudar y los hombres del barrio dijeron, bueno, larguemos con los que estamos y después nos llevamos una grata sorpresa que había más de 15 personas colaborando en la loza. Que no es fácil, ¿no? Que la gente done su tiempo, su trabajo. Exacto, sí. Pasa que la gente que compone nuestro barrio, la mayoría son gente que trabaja y la mayoría de los hombres del barrio son gente del personal de gendarmería. Claro. Y sobre todo de mucho traslado, de mucho movimiento. Es como que van cambiando los vecinos, digamos. Exacto, exacto. Una que van rotando las personas que viven en el barrio y otra que a veces los que son estables en el barrio no podemos contar con ellos porque por cuestiones laborales no están presentes. lo que no significa que cuando están ellos siempre se hacen disponibles, son los que más nos ayudan, los que más colaboran, que han sido parte de comisiones anteriores también. O sea, para los poquitos que somos en el barrio hay una linda participación. Una linda participación. Estamos hablando con referentes de Barrio Armada Nacional en Jesús María, Barrio Juan Pablo II en Colonia Carosa. Hacemos una breve pausa, ya volvemos en un segundito nada más. Gracias. 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 Gracias.